¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. Les presentamos a continuación nuestros títulos. Conflicto docente. Durante una actividad oficial en San Salvador, Urribarri se mostró confiado en que el conflicto con el sector educativo se va a normalizar con respeto y diálogo. Paro municipal. En Santa Fe, el gremio municipal de Festram convocó a un paro de 24 horas para el próximo viernes 1 de marzo, ante la disconformidad del ofrecimiento de incremento salarial ofrecido por el gobierno. Golpiza en Gualeguay. En Gualeguay se dictó el procesamiento de la mayor de las mujeres que intervinieron en la golpiza entre dos chicas de Gualeguay y que se conociera por un video que circuló desde Internet a los medios provinciales y nacionales. La fiscal Cecilia Bértola informó los motivos por los cuales el conductor que chocó y mató a dos mujeres en Avenida de las Américas recuperó la libertad. La fiscal Cecilia Bértola informó los motivos por los medios provinciales y nacionales. La fiscal Cecilia Bértola informó los motivos por los medios provinciales y nacionales. La fiscal Cecilia Bértola informó el servicio de la fiscal Cecilia Bértola informó los medios provinciales. El gremio de AMED en las últimas horas se sumó a la medida de fuerza, por lo cual las clases comenzarán recién el próximo jueves. El día viernes se evaluaron los mandatos de toda la provincia, que fueron variados. Había de paro por tiempo interminado hasta aceptación de la propuesta. En ese marco, la comisión directiva y los representantes de toda la provincia decidieron, de alguna manera, adherir al paro nacional del día lunes, que era mandado orgánicamente por nuestra entidad gremial nacional, el compañero Jorge Doval, que es el secretario nacional general. Y a partir de allí, ver el día lunes, ratificar algunos mandatos o rectificarlos, sobre todo los que no estaban claros en los departamentos. Pero bueno, ayer, luego de recepcionar toda la mañana, en horas de mediodía, y viendo la contundencia que se expresaba en esto, un 90%, decidió plantear claramente la posición gremial de acompañar también a la medida de acción de la entidad gremial paritaria, que es AMER, para los días martes y miércoles. Por lo tanto, estaremos retornando el día jueves a la espera de novedades por parte del gobierno. Gestores falsos que se presentaban en los hogares en representación del ANSES fueron denunciados por vecinos. Ante esta situación, el ANSES brindó la siguiente información. Gracias. Gracias. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana miércoles, la mínima será de 9 grados. Por la tarde-noche, la máxima alcanzará los 26 grados. El cielo estará algo nublado. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Telediario de 4 Minutos